Rafa y Julia en Top Chef VIP Otro eliminado el lunes Porque solamente 5 pasan a la gran final Ana va ganando en votaciones Y Lozada queda en segundo lugar Todo esto y más Hola como estas yo soy Roger Bienvenidos en esta nochecita de viernes Y ya sabes lo que dicen Es viernes y el cuerpo lo sabe Pero bueno comencemos con este video bastante bueno Primero el tema de la eliminación de Julia Muchos estuvieron conformes con su eliminación Incluso Potro reconoció que la verdad Tuvo un buen speech Se despidió bien Julia Siento que tomaron malas decisiones Siento que hubieran llevado mejor Sus estrategias de tal forma que no traicionaran Porque el público quizás hasta los hubiera apoyado más Pero de alguna forma pues si Si traicionaron no tenemos otra forma de decirlo Si hubo traición la verdad Pero se despidió ya Ciclo cerrado Ya no hay que buscar hate Ya no hay que ir a tirarle hate a sus redes Hay que mantener limpia esta competencia Ya se cerró y ya fueron eliminadas Maki y Julia como lo habíamos dicho Ahora Muchos están diciendo que Telemundo Apoya muchísimo la pareja De Rafa y Julia Los apoyan mucho Y pareciera que los ponen en cada reality Por eso queda la pregunta Ya estuvieron en Casa de los Famosos Ya estuvo en Hexatlón Ya estuvieron en los 50 Y que crees Que lo más seguro es que Telemundo los jale para Top Chef VIP Veamos a Rafa y veamos a Julia en Top Chef VIP Eso yo lo creo porque es la pareja que más apoya a Telemundo A mi me hubiera gustado más un Pepison Madison y Pepe ahí en Top Chef VIP En este reality me hubiera encantado verlos Pero 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 yo veo que Telemundo apoya más la pareja de Rafa y Julia Tu dime si crees que realmente los ponen ahí o no los pondrán en Top Chef Otro de los temas A ver ya tenemos 6 participantes Ya están los 6 atletas participantes ahí dentro del reality Lo que se menciona es que va a haber una arena el próximo lunes para eliminar a otro participante Es lo que se sospecha Incluso Christian B estuvo mencionando en esta publicación lo siguiente que menciona Dijeron en los 50 que habría otra arena para que solo queden 5 competidores De fuente confiable me dijeron que Ana, Douglas, Fernando y Brandon eran los finalistas Me aseguraron otra persona más pero que no me dijeron quién era Por todo lo que se regoce sabía que los otros 2 eran Potro y Lorenzo Yo creo que si hacen otra arena sale uno de ellos Los otros 4 creo que están seguro entre los 5 Eso lo grabaron claramente antes de que Ana se operara la rodilla De esto yo no tengo spoilers A mi me pasan datos Son van miel Son más bien deducciones mías Como te digo el lunes el lunes hay otra eliminación Va a haber otro eliminado Quizá Potro se ha eliminado Quizá Lorenzo se ha eliminado Ya veremos ya veremos el día lunes Pero pero va a haber otra eliminación Y va a ser sorpresa Y no se lo esperaban ni ellos Ellos decían ya somos finalistas Pero que crees Que todavía no Uno de ellos va a ser eliminado Ahora otro de los temas también es Quien va ganando en votaciones Mucho se menciona que Anita Anita va ganando en votaciones Y Lozada va en segundo lugar Ahí andan diciendo en redes Yo creo que es especulación No creo que haya información certera De quien va ganando Pero yo lo único que pido a la producción Es que deje que el público Que ustedes Que tú que me estás escuchando Elija al ganador No la producción Ustedes deben elegir No puede haber polémica Como lo hubo en Top Chef VIP Que muchos estuvieron criticando Que Alana no debía ganar Etcétera Que la favorecieron Espero que no haya eso Ese tipo de polémica En esta final Yo lo único que pido Es que gane El o la mejor Y seguramente va a estar Entre Anita y Lozada Quiero saber Quiero saber Tú dime en los comentarios A quien quieres de ellos Douglas Anita Lozada Puede también que te guste Potro Brandon Tú dime Tú dime Quien quieres campeón En esta temporada Pero yo lo que veo En estadísticas Es que quieren A Lozada O Anita Parra Uno de ellos dos En tercer lugar Yo diría que se quedaría Douglas Pero bueno Dime lo que opinas Estuvo buenísima Esta final Esta final Va a estar buenísima Más bien Todavía ni ha pasado Y ya estoy emocionado Pero bueno Me despido Y recuerda que ya también Hay información de Hexatlón Eso te lo digo mañana Pero se supone Que ya grabaron Eliminación Ya hay eliminado O eliminada Puede ser hombre Puede ser mujer Puede ser azul Puede ser rojo Imagínate Ya quien podría ser eliminado Primero en la semanita Número uno De Hexatlón Estos sonidos Pero bueno Me despido Deseo que pases Una noche bonita Una noche deliciosa Y nos vemos en un próximo video ¿Vale? Te quiero mucho Te mando Abacho Bien apretado Cuédate Y sueña Riquísimo Sueña Delicioso ¿Vale? Te quiero mucho Cuédate Bye bye Subtitulado por Jnkoil Gracias.